Esta noche Que venga toda la gente De todas las rancherías A celebrar con nosotros Y así cerca el gran día Ya llegaron de la empresa Y también los de Cucamo La estación Morterillos Y también del Campo Santo Los tacos de Doña Vicky Los celotes de Don Tito Y las raspas de Don Félix Le dan gusto al apetito Que todos sean bienvenidos A mi lindo Montezuma Sus bailes y jariteos Son alegre y pura vida Juro, Alfaro, Eventos Ya llegaron las mujeres A alegrarnos más la fiesta Vinieron de Colorado Y también de la Borrovieja Vaqueros y vaqueritas Disfruten de este guapango Lo bailan en San Si Puedes Y también en el Estanco Para hablar de Montezuma De Ojo de Agua hay que hablar Adiós a Hacienda de las Cruces Ya me paso a retirar Montezuma Montezuma se empellece En sus fiestas patronales Vienen mujeres muy bellas De todas sus comunidades Que todos sean bienvenidos A mi lindo Montezuma Sus bailes y jariteos Son alegría y pura vida Montezuma Montezuma